¿Qué rollo plebe? Su compa, Ayrán Páez de los Corriditos 2023 Nos vamos con esto que se llama, Del 50 a la Ciudad Ay no más, compadre, écheme el tono viejo El Valle de Mexicali, tiene dueño así no más Dale, vamos a apuntar la chabalada que anda con el tiro arriba viejo El Valle de Mexicali, tiene dueño así no más Lo comanda la rusada, del 50 a la Ciudad Ay no más, empila a los guerrilleros con su raje militar La pistola en la piernera y un escar El Tejón va coordinando, jefe de seguridad Bien pendiente de los radios, de quien entra y quien se va Así no más, borra al de 800 tiros, por si se llega a ocupar Lo trae colgado en la espalda, ya sabrá A Ponchito de la Lima, mi respeto sin lealtad Aquí andamos a la orden, pa' accionar usted dirá Si hay que pelear, con la camisa bien puesta Y gracias por la amistad, para el niño y el catorce mi carnal ¡Vámonos compadre! Y puro Valle de Mexicali viejo Camionetas empotradas, sin cuentas pa' reventar Blindaje del nivel 7, vidrios duros pa' mayor seguridad El morralito que cargo, se lo vuelvo a mencionar Balas pa' un MS-60 patronal Al visil ando cuidando, brazo armado de lealtad El puesto me lo asignaron, y nunca he quedado mal Sé trabajar, saludos pa' mis carnales Los que están y ya no están La bandera es la de Rusia, así no más Hay que, ¿oh?